Bueno, estamos en una reconocida panadería de nuestra localidad. Nos encontramos con Tania. Tania nos va a contar un poquito cómo están los precios con respecto al mes pasado y si se sigue comprando de igual manera la gente o ahora está comprando un poquito menos en cantidad pero con el mismo dinero. ¿Cómo estás, Tania? Bueno, me gusta. Contame un poquito el precio del pan. ¿Cuánto está el pan? 56 el kilo de Felipe y 58 el pan de manteca. ¿Me estabas contando fuera de cámara que en Jovita estaba un poco más caro? 70 el kilo de pan. ¿Recordá más o menos el mes pasado cuánto estaba el pan? Allá en Jovita estaba a 65 y acá sería a 56. Muy bien. ¿Por qué la diferencia entre Jovita y acá el precio del pan? Allá se juntan los panaderos de allá y según cómo viene el precio del precio de la bolsa de harina, hacen ellos. Bueno, vamos a recorrer un poquito la panadería y me contás a cuánto están más o menos las distintas facturas que tenemos. Las facturas a 10 pesos cada una, cualquiera. Después tenés los criollitos, 100 pesos el kilo. Después tenés cañoncito, 15 pesos. Las tortas, 180 el kilo. Y 50 pesos cada uní. Bien. ¿Los criollitos a cuánto están? 100 pesos el kilo. Bien. ¿Qué se sabe del precio del pan para la semana que viene? Se habla a 70 pesos, 80 pesos se tendría que ir el precio de pan por el precio de la bolsa de harina que está en este momento. ¿Se está quejando la gente con el precio de los productos? No, vienen y preguntan si ya se aumentó o no. Hasta ahora no se aumentó, pero hay que ver la semana que viene que seguro se aumente, porque las margarinas y eso ya levantó. Entre un 15 a un 25%. Estábamos hablando hace un rato del precio de la harina. Sí, aumentaba en 650 y ahora se fue a 950. ¿Casi un 50%? Sí. Es el precio que aumentó. Sí. Y la margarina, un viajante que nosotros compramos en Río Cuarto, nos dijo que iba a venir casi entre un 35, un 40%. Y la margarina, un 40% de la harina, un 40%.